Hola, soy Fernando Cuevas Ulich y estoy ahora al frente del Auditorio Fabio Lozano y del Museo de Artes Visuales de la UTADEO. Quiero invitarles a que vengan a nuestro maravilloso auditorio que ya tiene programación artística y musical para este 2022 y a partir de marzo para que vengan al Museo de Artes Visuales que empezamos con exposiciones. Asimismo, la UTADEO quiere invitarles a que aprovechen este espacio público en donde van a poder encontrar una oferta maravillosa de arte público itinerante porque la UTADEO es ciencia, arte y diseño para ustedes. ¡Gracias!